Todo el día yo te veo caminando por ahí Ahora yo te invito a que vengas conmigo Me miras, te miro, comienza la conexión Y esa sonrisita, que musita lo prohibido Te vas a estar con todo en tu amor Que sembraste en mí y ya quieres salir, no, no, no Yo quiero saber qué es lo que piensas tú Si vendrás a mí, si te quedas aquí conmigo Te vas a estar con todo en tu amor Que sembraste en mí y ya quieres salir, no, no, no Yo quiero saber qué es lo que piensas tú Si vendrás a mí, si te quedas aquí conmigo Niña dime rápido qué es lo que piensas Debes darte tu poco y quitarte las prendas Que pasemos por la noche hasta que el sol se prenda Que se preste el ambiente Ahora en ella tú no sales de mi cabeza Cuando tú te mueves con toda esa destreza Con tal perfume y ese labial de fresa Me pones demente Mi corazón palpita más y con razón Con tu mirada aceleras mi pulsación Mi corazón palpita más y con razón Con tu mirada aceleras mi pulsación Quema con todo este amor Que sembraste en mí, si vendrás a mí, si te quedas aquí conmigo Yo quiero saber qué es lo que piensas tú Si vendrás a mí, si te quedas aquí conmigo Si vendrás a mí, si vendrás a mí, si te quedas aquí conmigo Si vendrás a mí, si vendrás a mí, si vendrás a mí, si te quedas aquí conmigo